Es el título de una película. El tema de otra y una búsqueda de muchos. Para algunos, los desapegados, los que tienen la suerte o las desgracias de no identificarse o de no echar raíces, el lugar en el mundo es cualquier sitio donde puedan satisfacer algunas de sus necesidades, donde esté el trabajo, donde los arroje la vida. Para otros, para los que hundimos la raíz en lo más profundo, como el árbol que busca el agua lejos de las napas superficiales, hay un sitio que es distinto de los otros, que es nuestro y al que a su vez pertenecemos. Algunas veces, ese es el lugar donde hemos nacido, otras, un lugar que por circunstancias de la vida elegimos para vivir. Es el lugar donde crecimos, o donde encontramos el amor, o donde fundamos una familia, o donde están los amigos. Podemos rodar por el mundo, y sin embargo, sabemos que queremos vivir y morir allí. En tanto transcurren nuestros días, ese lugar nos da alegrías, y nos arrancan los dolores de aquellos que se quiere. Cuando estamos, lo criticamos, y cuando nos vamos, los buscamos en todos los rincones. Yo encontré mi lugar en el mundo. Se llama Concepción del Uruguay. Es un pueblo pequeño de provincia, que supo de glorias y de gestas heroicas, y que hoy se hunde en la tristeza de no encontrar su rumbo. Es mi lugar. En él construyo mi historia, sueño mis sueños, y combato mis pesadillas. Aquí supe de las dulzuras del amor, y de las tardecitas que se van quebrando en los reflejos del río. De ese aroma jazmines que me envuelve cada primavera. De las mañanas de guardapolvos blancos, y los cafecitos de rabona en la riz. Este es mi lugar. Donde encontré a mis amigos, y donde abro las puertas de mi casa para compartir la mesa, un mate, las charlas, y los proyectos. Aquí he reído y crecido. Sé también que muchos otros sienten este lugar como su lugar en el mundo. Mis padres, con más de 40 años de uruguayenses adoptivos, alguna amiga nueva, llegada de no tan lejos, y amigos viejos, que desandan el camino que los llevó lejos de casa. Aquí hay un sauce volcado perezoso sobre el río, donde el pájaro puede construir al nido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!